Música Regresamos con más informaciones, gracias por mantenerse con nosotros. El hombre y la mujer son infieles por motivos diferentes, ya que los estudios han mostrado que los hombres se interesan en un acercamiento sexual, mientras que las mujeres regularmente buscan amistad o una relación emocionalmente significativa. Es decir, que generalmente las mujeres tienden a igualar el sexo con amor, mientras que los hombres tienden a ver el sexo y el amor como dos cosas separadas. Las causas que pueden producir una infidelidad son complejas y sobre todo diversas, ya que cada acto es diferente en función de la situación particular de la persona. La insatisfacción en el matrimonio es la razón más frecuente reportada en los casos de infidelidad. Sin embargo, un acto de infidelidad pudiera también ser un esfuerzo de una persona por lidiar con un problema personal, ya que las personas que buscan experiencias extramaritales usualmente lo hacen buscando experiencias excitantes o por aumentar su autoestima. Aún entendiendo que el hombre y la mujer recurren a la infidelidad por razones distintas, es una realidad que enterarse de que nuestra pareja nos ha sido infiel resulta doloroso para ambos, por lo que en muchos casos termina rompiendo la relación de pareja. A pesar de que para ambas personas la situación de una infidelidad puede ser traumática y dolorosa, existe la duda de quién le afecta más, si al hombre o a la mujer. Para ayudarnos a entender un poco más sobre este tema, nos acompaña la psicóloga clínica y psicoterapeuta familiar y de pareja, la licenciada Lidia Núñez. Licenciada Lidia Núñez, ¿qué nos puede decir sobre este tema? ¿Cómo la mujer entiende la infidelidad cuando su pareja le es infiel? ¿Realmente le afecta igual a ambos? Yo pienso que la infidelidad afecta a ambos igualmente. Al hombre yo creo que lo vive más como una herida narcisista, como una herida en su hombría, en su fuerza. La mujer lo vive más como una herida en su autoestima, en su propio valor, le genera muchas inquietudes con relación a si es bonita, si es fea, si su apariencia física es lo suficientemente buena para que esa persona no le haya sido infiel, o si no fue lo suficientemente bonita, o si realmente se comportó bien con la pareja. El porqué de todo eso realmente le afecta a ambos en un área distinta, pero les afecta a los dos por igual. Y en el caso del hombre, licenciada Núñez, ¿cómo tiende a enfrentar la infidelidad? Porque como usted plantea, a la mujer le afecta más su autoestima, comienza a pensar en qué tan bonita es, en si la otra es gordita, si la otra es flaquita, pero el hombre entendemos que quizás le podría afectar la parte sexual, ¿qué usted nos dice? Sí, efectivamente, el hombre, además el hombre de nuestra cultura, siente que es una herida a su machismo, a su hombría, entonces de alguna manera le afecta, le hace sentir avergonzado, no suele responder con frustraciones, con llorar, sino que más lo demuestra a través de la irritabilidad, trata de tomar venganza de eso, ya sea siendo infiel con otra mujer, o de alguna manera, pues quitándole privilegios que antes tenía su pareja. Licenciada, pero sabemos que la infidelidad no es un tema masculino, a pesar de que vivimos en una sociedad netamente machista, sabemos que tanto las mujeres como los hombres son infieles por razones que ya mencionamos al inicio, de insatisfacción con su pareja, pero en esta sociedad no es lo mismo que un hombre sea infiel a que una mujer lo sea, se ve diferente, incluso al hombre hasta se le aplaude en muchas ocasiones, que tenga otra relación porque está demostrando su machismo. ¿Por qué usted cree que sucede esto? ¿De alguna manera nosotras las madres influimos en que se vea esta visión de la infidelidad en los hombres? Claro que sí, en nuestra cultura realmente no hay rituales de paso, de ser un niño o un adolescente a ser un hombre ya adulto. Los rituales de paso que nosotros tenemos es beber alcohol, es iniciarse en las relaciones sexuales, entonces de alguna manera al hombre de esta muy temprana edad se le inculca que parte de su hombría tiene que ver con ser mujeriego, con tener varias mujeres. Me llama mucho la atención cuando escucho madres y personas preguntándole a niños pequeños ¿cuántas novias tú tienes? Novias en plural, o sea que de alguna manera sí, nuestra cultura da ciertos permisos y hace que la infidelidad sea algo que es parte del hombre cuando realmente no es así. Vicencia, ¿y qué tan cierto es lo que dicen muchos estudios y lo que dicen los libros? De que los hombres buscan sexo, no se vinculan normalmente con sus relaciones extramaritales o fuera de la relación formal, pero las mujeres normalmente buscan una relación vinculante, o sea que casi siempre se vinculan emocionalmente. De hecho los estudios reflejan que las mujeres normalmente tienen una infidelidad o con su mejor amigo o con su entrenador del gimnasio o con un compañero de trabajo, o sea que realmente sí existe un vínculo. ¿Qué usted nos dice de esto? Yo pienso que sí, que realmente la mujer se vincula desde su parte afectiva, desde buscar a un compañero que la escuche, que la entienda, que la haga sentir valiosa, importante. El hombre es completamente distinto. El hombre busca de alguna manera afianzar su masculinidad en la infidelidad y de alguna manera también sentirse valorado y respetado como hombre. Por eso a veces vemos infidelidades de hombres que solamente son infidelidades esporádicas, de un momento, con muchas mujeres, donde ellos afianzan de alguna manera, aunque es una creencia realmente distorsionada de que ellos están afianzando su masculinidad. Y hay otros que tienen de alguna manera un amante fija, esa amante fija, ¿qué hace? Le atiende, le da mimos, le complacen todo. Es una búsqueda de una super mamá de alguna manera. Y quizás por eso sea tan fuerte para un hombre entender que su pareja le está siendo infiel, porque si hay una relación de vínculo, si hay una relación de amor entre esa persona, es porque realmente tú quizás no me quieres o quizás yo no te lleno, pero en el caso de las mujeres es más fácil, entiendo, porque sabemos que es buscando sexo. Entonces ahí pienso que podríamos analizar un poquito mejor este tema. Pero ¿es recomendable confesar una infidelidad? Es algo que nos han preguntado mucho en respuestas.com. Mucha gente no sabe si es mejor decírselo o no a la pareja. Siempre es bueno decirlo porque los secretos siempre están presentes en la pareja, de alguna manera u otra. Están presentes encubiertamente, están presentes en la desatención, en la falta de interés, en el nerviosismo, en la presencia del otro, en las inquietudes cuando el otro se acerca, cuando el otro observa algo que pertenece a la otra persona. Por ejemplo, un celular, una computadora, hay nerviosismo cuando se acerca, en las mismas relaciones sexuales hay tensión. Es algo que se siente en el ambiente. Cuando tú lo hablas, cuando tú lo compartes con tu pareja, estás abriéndote la posibilidad de que eso cambie, de que tengan una relación distinta. Además que si tú le añades a una infidelidad, el que sea otra persona que se lo diga, le estás añadiendo el tema de la traición, de la mentira, y de haberle ocultado algo. O sea que las posibilidades de reconciliación son mucho menores. Y para entonces, en este caso, ya para irnos, licenciada, es posible continuar una relación después de una infidelidad. ¿Qué podría hacer la pareja en este caso para superar esto? Porque no es fácil. Estamos hablando de que la infidelidad se vive como un trauma, como si fuera un terremoto. Los psicólogos lo asemejan con este dolor, esa pérdida que sientes por el hecho del rompimiento, del compromiso. ¿Qué usted nos dice de esto? Así es. Nadie se compromete pensando en que va a tener una ruptura con esa pareja. Por tanto, es un duelo. Se vive como una pérdida, se vive como un fracaso. No se vive como ninguna otra cosa distinta a eso. Por lo tanto, yo creo que lo importante en la pareja es ver qué quieren, si quieren separarse, si quieren seguir juntos. Y si quieren seguir juntos, de alguna manera hacer un recorrido sobre cómo estaba su relación de pareja, qué cosas pudieron impulsarlos a buscar a otra persona. Y de alguna manera establecer un contrato en cuanto a los valores que ellos van a seguir llevando como pareja. Porque si para el hombre un valor es ser mujeriego y para la mujer eso no es un valor, entonces estarían teniendo un problema en ese sentido. Hacer un acuerdo en cuanto a lo que cada uno espera del otro y hacer un recorrido a la relación de pareja. ¿Qué pasaba entre nosotros que acudimos a una tercera persona? No, en muchos casos es necesaria una terapia juntos para poder superar el duelo y volver a confiar, porque es bastante difícil. Así es, una terapia de pareja, cuando se ha descubierto una infidelidad o para quizás abrir una infidelidad, es algo muy recomendado porque hay una persona ahí que contiene y que está ahí para buscar el bienestar de ambos. No está del lado de uno ni del otro. Excelentes aportes. Muchísimas gracias, licenciada Núñez, por sus valiosos aportes. Ha sido un honor contar con usted en el programa. Muchas gracias, Elaine. Después de una infidelidad, es importante que la pareja afectada no se quede en el papel de víctima. El duelo por lo ocurrido es natural, pero pasado un tiempo debe replantear su vida y darse la oportunidad de reiniciar una nueva relación si es su deseo. Volver a su vida normal, cambiar de actividades y rodearse de personas amigas o familiares cercanos que puedan ayudarle a salir adelante contribuirá a elevar su autoestima y a superar la crisis. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revista Respuestas que tiene un tema principal buenísimo, personas que no saben vivir sin su pareja, pero que además tiene otros temas para padres y madres como el que dice si es recomendable que los niños tengan Facebook y Twitter. Temas también para hombres como el que responde a la pregunta de si el alcohol puede retardar la erección. Temas para mujeres como el que explica si el color de la menstruación indica alguna enfermedad, por lo que nos invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes, El Aine Félix, aquí en NSDN. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.